CREYENDO QUE ME HABÍA OLVIDADO POR COMPLETO DE TODO TU QUERER DECIDI PLENAMENTE COMPROBARLO Y POR ESO, POR ESO REGRASÉ Y HOY QUE TE VUELVO A VER SE FUE TODO MI ORGULLO Y COMPROBÉ TAMBIÉN QUE SIGO SIENDO TUYO DE NADA ME SIRIÓ SUFRIR POR QUERERTE OLVIDAR SI ESTE CORAZÓN, SI ESTE CORAZÓN ME VUELVE A TRAICIONAR SI ESTE CORAZÓN, SI ESTE CORAZÓN ME VUELVE A TRAICIONAR ME VUELVE A VER SE FUE TODO MI ORGULLO Y COMPROBÉ TAMBIÉN QUE SIGO SIENDO TUYO DE NADA ME SIRIÓ DE NADA ME SIRIÓ SUFRIR POR QUERERTE OLVIDAR SI ESTE CORAZÓN, SI ESTE CORAZÓN ME VUELVE A TRAICIONAR SI ESTE CORAZÓN, SI ESTE CORAZÓN ME VUELVE A TRAICIONAR ME VUELVE A TRAICIONAR